Dices que ya no me quieres, que no me soportas Dices que mucho me odias, pero no es verdad Sabes que soy de tu vida, quien más te da vida Sabes que yo soy tu hombre, que soy tu secreto Que soy tu final Si tú fueras pecadora, yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos, tú eres todo mi existir Dios sabe que yo te adoro y que lucharé por ti Si tú odias amor Ódiame, 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 pero no me dejes Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y deja que te beses Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y no te la deben ser Que aunque digan lo que digan Soy quien más te quiere Pecadora El que más te cuida Pecadora El que da es el alma El que te da suerte Soy el hombre De tu vida Pecadora ¿Cómo te atreves a insultarla? ¿Y qué quieres que haga? Si la veo que la traes cargándola, la pones en la camita Y luego la empiezas a desvestir o me lo vas a negar No seas imbécil Ya, lo que yo haga o deje de hacer con Carlos es asunto mío Y además, ¿qué haces metido en mi recámara? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Me las dijería para entrar Porque sabes que hay mucha gente cerca de nosotros Que quiere que nos reconciliemos Porque yo a eso venía a reconciliarme contigo Y mira Ajá, sí Y en pijama En pijama Ya no tiene caso explicar A qué vine después de lo que vi Y me queda clarísimo Bueno Que ustedes son más que novios Ustedes son amantes Bueno Ya es tardísimo, Gómez Váyase y mañana mismo busque a los tipos Que van a encargarse de golpear al doctor Y sondéelos muy bien Por si luego tenemos que desaparecer a muñeca Sí, don Genar Hasta mañana Hasta mañana Que descanse ¿Qué hace Gómez a estas horas en la casa? Samantha Bienvenida a tu casa Qué gusto que hayas regresado, hija Solo vine porque Bruno no quiere estar conmigo Pero va a ser por poco tiempo Sé que Bruno va a recapacitar Y me va a llevar a vivir con él Justo de eso hablaba con el detective Gómez De que hay que buscar la manera De que Luz María ya no te estorbe En tu relación con Bruno Tú sabes que eres la niña de mis ojos Que yo siempre he querido lo mejor para ti No me toques Hasta que no puedas alejar a Luz María de Bruno No quiero saber nada de ti No puedes ser tan desagradecida, Samantha Yo solo quiero ayudarte Te lo he demostrado siempre Las buenas intenciones no importan Si no se convierten en resultados Así que logra que Bruno regrese a mi lado Y luego hablamos ¿Cómo puedes ser tan dura e injusta conmigo? Lo siento, pero no puedo ser de otra manera Y te advierto Si Muñeca consigue que Bruno regrese a mí Me iré con ella Y la querré más que a ti ¿Cómo que Luz María ya no va a trabajar en el nightclub? Así es, Lola Voy a alejar a Luz María de mi vida Para ver si así me gana el cariño de mi hija Samantha Y no, no, bueno Es que tú de verdad estás loca Dio, entiendo que Samantha es tu hija Pero por Dios, Muñe Si no es por cariño a Luz María Hazlo por conveniencia Se te va a ir la mitad de la clientela Si Luz María se va del nightclub Eso ya lo viviste antes No me importa No me preocupa si quiebro y tengo que cerrar Lo único que me importa es recuperar a mi hija Aunque tenga que sacrificar a Luz María Si te atreves a irte con esa mujerzuela Creo que soy capaz de matarte Tú no puedes dejarme por esa mugrosa Esa, esa, esa cabaretera no te merece Pues, esa cabaretera mugrosa Es mi madre, papá Y todo eso Gracias a ti, fíjate Así que te lo repito Me iré con el primero que logre que Bruno regrese a mí Samantha Samantha, yo no te permito penales Ay, yo no alcanzo a oír nada ¿Tú? No, tampoco Pero es evidente que Samantha está furiosa contra Bruno y Luz María Sí ¿Entonces crees que el plan funcionó? Sí Es muy posible que Samantha ya sepa que se reconciliaron Sí, ojalá Es que el plan era buenísimo Sí Y a estas horas seguro Bruno y Luz María ya deben de estar recordando Sus primeros momentos amorosos Pues sí, ya lo ves Carlos y yo somos amantes Y venimos a hacer el amor en mi cama Enfrente de mi hermana Violeta, ¿no? Mira, para tu información La loca de tu mujer estaba esperando a Luz María abajo La aventó y se lastimó la rodilla Por eso la tuve que cargar y traerla hasta acá ¿Ah? Ya basta, Carlos Ni le des explicaciones que no se merece Sí, Bruno Carlos es mi amante ¿Me puedes hacer el favor de largarte Para que Carlos y yo podamos desnudarnos Y hacer el amor tranquilamente? Ya entendí que Luz María no es para mí Ella escogió su camino y no voy a luchar más por ella Aunque viva el resto de mi vida con el alma destrozada Andrés, mira, no te tomes tan a pecho Eso de que yo no te quiera Si finalmente yo ni valgo la pena Yo solo te hago sufrir y lo sabes No, no, Barbie Mira, eso tiene remedio ¿Qué no te gustó? Si tú te decides y me haces caso A ver, dime la verdad No puedo más ¿Te reconciliaste con el Mechas? Pasa Que el Mechas y yo somos tal para cual Y por eso tenemos que estar juntos Ay, tú Tú eres demasiado bueno para alguien como yo Créeme, Andrés Lo mejor es que sigas tu vida sin mí Te va a ir mejor Escúchame, escúchame No, no, no Ven, ven, ven 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 acá Ay ¿Sabes qué? Yo quiero seguir intentándolo ¿Tú no entiendes que te amo? Tranquila, mi niña No debes dejar que te afecte lo que Bruno piense de ti Es lo que trato de hacer, pero no puedo En verdad no es justo que sufras por alguien Que definitivamente no confía en ti Tienes razón Ya no me va a afectar lo que Bruno piense de mí Lo que sí tenemos que averiguar es que ¿Cómo entró a tu casa? Igual lo puedes denunciar No, no tengo dudas de cómo entró Es obvio que Violeta lo ayudó ¿Cómo puedes decirme que no me amas, Barbie? Mira, tus besos dicen otra cosa Pero está bien Mira Yo me voy a mi casa Y tú piensas la respuesta No puedes negarlo, Barbie Tus besos me dicen que sí me amas Date una oportunidad Y dámela a mí ¿Eh? Buenas noches Ay, sí Como que sí lo amo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pudo suceder que... Lo amo? Me gustaría saber cómo salió todo Pues es una lástima Pero vamos a tener que esperarnos hasta mañana Para saber cómo estuvo la reconciliación entre nuestros hermanos Ni hablar, tendremos que esperar Pero de que se reconciliaron Seguro que se reconciliaron Es Luz María Seguro quería agradecerme que ayude a Bruno ¿Dónde está? Bueno, Luz María ¿En dónde estás, Violeta? ¿Con Romina? Sí ¿Qué pasó con Bruno? Pasó lo que tenía que pasar Ahora es definitivo Jamás quiero volver a huir de Bruno, ¿oíste? Pero tú, Violeta, me vas a huir ¿Qué es esa bolsa aquí? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esa manta? ¿Qué es ella metida en mi recámara? ¿Estaría con Bruno? ¿Cómo? ¿Que Bruno estaba aquí? ¿En la cama de Luz María Con la ayuda de Violeta? No, eso no puede ser Ah, ya cálmate, Andrés Yo, la verdad, yo no entiendo Que sea Bruno en la recámara de Luz María Y en pijama Pero lo que sí sé Es que Luz María está decidida A no verlo nunca más Ese desgraciado Yo lo voy a ir a buscar A mí me tiene que decir ¿Qué estaba haciendo aquí en mi casa? Ya, déjalo así, Andrés Yo me voy a encargar De hacer feliz a tu hermana Te aseguro que en este momento Luz María lo odia Más de lo que lo ama Ya no quiere volver a verlo Eso es buena noticia ¿A dónde vas tan temprano? Me voy, Gregorio Ya me di cuenta Te estoy preguntando ¿A dónde? ¿A dónde? No sé Pero sí sé que me voy Para siempre de tu vida No empieces, mujer Con tus dramas Es muy temprano Tú me amas Y yo voy a seguir a tu lado Y tú Vas a poner el rancho Las Mercedes a mi nombre En cuanto se arreglen Los papeles legales No, Gregorio No va a ser así De veras que me voy Y no me vas a ver Nunca más A menos, claro, que Que me lleves El anillo de matrimonio Sí, Eladio Ya te digo Todo salió mal Con Luz María No puede ser Yo tampoco lo podía creer Pero es la verdad Ahora sí Ya es imposible Toda reconciliación Pero ¿Qué fue exactamente Lo que pasó? Oye, Eladio ¿Ya desayunaste? No, aún no Bueno, ¿qué te parece Si paso por ti Desayunamos juntos Y te cuento todo? De acuerdo Te espero ¿Me vas a explicar Ahora mismo Qué demonios Hacía esa noche En la recámara De mi hermana? Por favor, avísale A mi hermana Violeta Que estoy aquí Y también dile A la señora Samantha Que la quiero ver Voy a darle Su recado A la señorita Violeta Pero Si levanto A la señora Samantha Me puede ir muy mal Una de esas Y hasta me despide Bueno No te preocupes Haz de cuenta Que no me viste ¿Qué haces aquí? Vine a traerte tu bolsa Y a que me expliques Qué demonios hacías Ayer en mi casa Y no solo en mi casa En mi recámara Es que no te has dado cuenta De lo que realmente sucede No Y tienes un minuto Para explicarme ¡Un minuto! Ay, cálmate Ya es hora De que te enteres De la verdad ¿Qué hacías En mi recámara Anoche? Está bien ¿Quieres saberlo? Fui a petición De Bruno Porque él me llamó Para cumplirle Su fantasía ¿Qué fantasía? Una fantasía sexual Para tu información Bruno es un pervertido sexual Quería que hiciéramos El amor en tu casa Y en tu recámara Eso fue lo que hicimos Bruno me hizo el amor En tu propia cama Estás mintiendo, Samantha Solo lo dices Para molestarme Por supuesto Que te estoy diciendo La verdad Pero si no me crees Ayato Bruno tiene gustos Muy extraños Y Bueno, se había convertido En una obsesión Para él Hacer el amor En tu cama No es cierto Son inventos tuyos Te conozco perfectamente Sé que es otra De tus estrategias Para alejarme de Bruno ¿Entonces admites Que mi esposo Y tú se entienden A mis espaldas? A ver, no estoy admitiendo nada Yo no quiero nada con Bruno Ahora soy novia de Carlos Pero quiero saber Qué rayos hacían En mi recámara Ya te lo dije Le estaba cumpliendo Una fantasía Y para que me creas Espérate Esta es la peluca Que usé anoche Es con la que Bruno Y yo fantaseamos Que eras tú La que hacía el amor Con él Dios mío Bruno se volvió loco Está obsesionado Conmigo Te estoy exigiendo Una explicación Bruno Habla ya Dime qué hacías Ayer En la recámara De mi hermana Yo solo estaba Tratando de reconciliarme Con tu hermana Quietas Tú lo que querías Era acostarte con ella Te sigues aprovechando Que ella te sigue Amando demasiado No Confiésalo A ver A ver A ver Que Luz María Me ama demasiado Porque ayer Parecía amar más A Carlos La llevó cargadita Hasta la cama Y cuando la recostó Cuidadito Con lo que vas a decir Yo no voy a permitir Ni que tú Ni que tu familia Continúen insultando A mi hermana Pues entonces No digas Que Luz María Me ama Porque ayer Me di cuenta Que no es verdad Tu hermana Al que ama Es a Carlos ¿En serio? Las cosas No son así Mi hermana Está intentando Amar a Carlos Ella quiere olvidarte Así que te voy a pedir Por favor Que no hables mal De Luz María Ella lo único Que ha hecho Es amarte No importa lo que digas O hagas Gregorio Nada me va a hacer Cambiar de opinión O te casas conmigo O jamás Te daré el rancho Las Mercedes No voy a permitir Que me hagas esto He esperado mucho Por ese rancho Y yo he esperado mucho Para ser legalmente Tu esposa Así que estamos En igualdad de condiciones Nunca se habló De matrimonio Entre nosotros Tú jamás me dijiste Que esa sería La condición Para que me dices El rancho De tus hijos Es verdad Nunca lo hablamos Pero fue porque Entre nosotros Siempre hablabas Tú De lo que tú querías Nunca tomaste en cuenta Lo que yo deseaba Pero eso se acabó Gregorio O te casas conmigo O no hay rancho ¿Esa es tu última palabra? Por supuesto que sí No voy a regalarte El rancho Las Mercedes Como piensa Bruno Si lo quieres Ya sabes el precio Dios Mariano me ama No es que yo Quiera insultarla Yo vi Como Carlos La llevaba a la cama Tú bien sabes Que se la estaba Llevando al cuarto Cargándola ¿Por qué? Porque mi hermana Se dislocó la rodilla Por culpa de la loca De Samantha De tu esposa Carlos me dijo Que te lo había dicho Sí, sí Eso fue lo que me dijo Pero ¿Cómo sé Que es verdad? Es que no importa Si les crees O no les crees Bruno Tú Ya no tienes Nada que ver Con mi hermana Tú ya no vas A volver a acercarte A Luz María Vas a dejarla en paz Y de una buena vez No lo puedo creer Bruno ha obsesionado Conmigo Al grado de hacer El amor contigo En mi cama Y tú Usando una peluca Que simula mi cabello Es una locura Luz María No te creas Tan importante Bruno no solo Está obsesionado contigo Sino con muchas mujeres No, no entiendo De qué hablas Para que lo sepas Bruno es un mujeriego Pero solo puede hacer El amor conmigo Estás demente, Samantha No El que está mal de la cabeza Es Bruno Que tiene demasiadas Fantasías sexuales Con muchas mujeres Pero yo soy la que se las cumple Por eso Por mucho que lo intenta No puede alejarse de mí Porque al final Yo soy la única Que entiendo su problema Y lo complazco en todo Si vieras la de mujeres Que he tenido que representar Para Bruno Entre ellas Sus mugrosas amigas Las muñecas ¿Las muñecas? No puede ser Claro que sí ¿Quieres ver la ropa parecida A la que usó Reina En la noche del show? Para que veas Que es verdad Que a Bruno Le encanta fantasear Con cualquier mujer Ay, no sabes lo que pasó ayer, amiga ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pues es que Ricky y yo Nos pasamos ¿Se pasaron? ¿Y qué quieres decir? Que nos pasamos en el amor Ya sabes Lo hicimos Ya va, ya va ¿Cómo fue o qué? Ay, pues fue maravilloso Pero ahora sí Me tengo que casar, reina Ay, Dulce ¿A poco quedaste embarazada? No, pues no sé Eso fue ayer No puedo saber Pero pues no me cuidé Porque no lo había pensado Y pues el momento Se fue dando ¿Y qué crees? Que nos cacha Luz María Ay, Dulce No, no, no ¿No te lo puedo creer? Pues sí, qué pena No, Ricky Estaba rojo de la vergüenza Lo cual no impidió Que cuando se fuera Luz María Toda penada Pues Él se decidiera otra vez Y terminamos por entregarlos completamente Ay, amiga Pues qué bueno por ti Es más Vamos a brindar Bueno Salud ¿Y sabes qué, Dulce? Por si acaso Sí, tienes que casarte ya Pues sí, pero No me quiero casar Por si estoy Yo no estoy embarazada Me quiero casar porque Desde ayer que hice el amor con Ricky Siento que no puedo vivir sin él Qué bonitas, ¿eh? Qué bonitas Al parecer no saben la noticia, ¿verdad? Bueno, no estarían tan tranquilas Tomando el sol, obviamente ¿Qué noticia? Ay, pues agárrense que ahí les voy Miñeca Corrió Luz María del nightclub No creo nada de lo que estás diciendo, Samantha Es demasiado horrible para ser cierto Bruno no puede ser un pervertido Sí lo es, pero A mí no me importa Yo lo amo igual Y me siento segura y feliz Cumpliéndole sus fantasías Es más Hace poco me tocó representar a la Barbie Mira Con esta peluca Bruno me hizo el amor Creyendo que yo era la Barbie Porque eso sí Tanto él como yo Nos metemos de lleno en nuestros papeles ¿No me parezco a tu amiga la Barbie? Barbie, ¿qué haces aquí? Te pregunté que ¿qué haces? Es cierto, Mechas Ya no te amo Me enamoré de Andrés ¿Ya lo entendiste, infeliz? Nunca vuelvas a acercarte a Luz María No te preocupes, Andrés No me voy a volver a acercar a Luz María Porque ella Es más que novia de Carlos ¿Qué estás insinuando? Ya no importa El caso es que tengo que olvidarme de Luz María Y la tengo que sacar de mi mente Y de mi corazón Tengo que dejar de pensar en ella Porque me estoy volviendo loco Eres tú el que está volviendo loca Luz María Y claro, no te vas a volver a acercar a ella Porque yo me voy a encargar de impedírtelo Ábrono Y que te quede claro Es la última vez que entres a mi casa Porque la próxima vez Voy a tener una pistola para matarte No, no, no ¿Y qué voy a hacer ahora? Es que no es justo Yo no puedo amar a Andrés ¿Qué te volviste loca o qué? Sí, sí, me volví loca ¿No entiendes? Me enamoré del hermano de Luz María Ya no te amo Claro que me amas Es una mentira Tú a mí no me has olvidado, Barbie Y menos por ese idiota Ven para acá Mechas Mechas Discúlpame, pero Ya no siento lo mismo que antes con tus besos Y... Y para serte sincera Los besos de Andrés me... Me prenden más ¿Qué pasó, Andrés? Nada, ya le advertí a Bruno Que no se le acerque a Luz María Y más le vale que lo cumpla Pues ojalá Lucecita logre olvidar a Bruno Y empiece a querer a Carlos Sí, sería lo mejor que podría pasarle a mi hermana ¡Bruno no la merece! Carlos, sí Y yo jamás voy a aceptar a Bruno como cuñado ¿Lo oyes? ¡Jamás! Vamos Contéstame, Luz María ¿Qué tal me veo? ¿Me parezco a Barbie? Porque la noche que Bruno quiso hacerle virtualmente el amor a la Barbie Me dijo que estuve estupenda Bueno, basta, Samantha, ya Si es verdad o no lo que dices sobre Bruno No es asunto mío Yo no voy a regresar con él jamás No seas mentirosa, siempre dices eso Y nunca lo cumples Pues esta vez lo voy a cumplir Porque ya tengo a mi lado un gran hombre Y sé que voy a terminar casándome con Carlos ¿Entonces Muñeca corrió a Luz María para ganarse a Samanta? Ay, sí, manitas Así como lo oyen Pero si Luz María ya es novia formal de Carlos Ya no es competencia para Samanta ¿Qué necesidad hay de que Muñeca la corra del nightclub? Pues a lo mejor Muñeca todavía no sabe que ellos son novios No, yo creo que sí lo sabe Pero pues también sabe que el amor de Lucecita por Bruno es demasiado grande Pues sí, pero eso se va a terminar Sí ¿Saben? Yo creo que Carlos va a hacer que olvide a Bruno Ay, pues bueno Pero pues eso va a llegar con el tiempo, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a ayudar a Lucecita? Se va a quedar sin trabajo Bueno, pero con eso seguro que el Ricky le ayuda Y quién sabe si Luz María se lo permite, Dulce Porque recuerda que es demasiado orgullosa Eso sí, pero no se trata de eso, Reina Seguro Luz María puede conseguir otro trabajo Pero lo importante es salvar la amistad de Luz María y Muñeca Y además, de salvar el nightclub, obviamente Porque sin Luz María, la clientela baja, cariño Eso sí es cierto Por mucho que se esfuerce la Barbie El público le sigue aplaudiendo mucho más a Luz María Y además, imagínense lo insoportable que va a estar la Barbie Si se va Luz María y ella se vuelve a quedar sola de estelar ¿Qué voy a hacer? Yo no quiero lastimar a Andrés No puedo ¡Al diablo con ese estúpido, Barbie! Deja de estar inventando cosas ¡Tú me quieres a mí! Y esa estrategia barata de estar enamorada de él Para que yo regrese contigo, no te la voy a comprar ¿De veras crees que es una estrategia? ¡Ah, claro que sí, Barbie! Por supuesto, tú te sigues muriendo por mí ¿Ah, sí? Entonces, si crees eso, si estás tan seguro ¿Por qué no regresas conmigo? ¡Regresa conmigo! ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo es puro cuento eso de Andrés? Barbie, te conozco muy bien ¡Tú me sigues amando! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Si quiero que regreses conmigo es porque así Andrés se va a alejar de mí Y yo quiero que se aleje porque Andrés se merece una mujer mejor que yo Es mejor que el imbécil ese de Bruno se mantenga lejos de Lucecita Porque si no, ya me va a conocer Yo ya me harté de que esté moleste y moleste y moleste a mi hermana Andrés, olvídate de Bruno Pero es que es un desgraciado He llegado a odiarlo por tanto que la está molestando No, pues sí, te entiendo Pero ahora Lucecita tiene a Carlos para que la defienda Y aunque tú y yo ayudemos a Andrés, es Carlos quien tiene que responder Y así Lucecita se dará cuenta que él la quiere mucho Sí, tal vez tengas razón Oye, mejor por qué no hablamos de ti y de la Barbie ¿Qué pasó entre ustedes esa noche? La verdad no sé qué ha pasado ¿No te dijo que te ama como lo esperabas? Todo lo contrario Me dejó muy claro que no me quiere ¿Es en serio? Es que ya no sé si habla en serio o no Yo sé que mis besos le mueven el tapete Pero, ¿por qué entonces no me quiere aceptar como su novio? Es que yo, es que yo no puedo aceptar a Andrés como novio Él es demasiado bueno Yo, yo no lo puedo lastimar Escúchate, escúchate Barbie Yo no lo puedo lastimar Ahora resulta que me saliste muy caritativa, ¿no? Tú no dejas de extrañar mis besos ni mis caricias, Barbie Lo sabes ¿Sí? Lo que sé es el por qué ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que tengo contigo es pura pasión, Mechas En cambio con Andrés Con Andrés es tan diferente Con él Con él todo es más suave, más tierno, más romántico Y cuando lo beso Ahí hay pasión Esto es amor Es amor Es amor Es amor Lo único que te está saliendo de esa boquita son estupideces, Barbie Así que mejor, ¿por qué no te largas de aquí? Porque tengo juicio Y estoy muy preocupado Y lo último que quiero hacer Es estar escuchando tus estupideces ¿Ah, no? ¿Y entonces qué quieres que haga? ¿Quieres que me meta moja? Pues no me echas Fíjate que no ¿Y sabes qué? No me importa si no me quieres ayudar a alejar a Andrés Porque entonces me voy a buscar a otro imbécil que me ayude Es un idiota ¿Estos son todos los recados que tiene para mí, Sophie? Ay, no, doctor Falta uno Le llamó una joven llamada... Mariana Que por favor se comunique con ella Ah, sí Marianita, claro ¿Alguna noviecita, doctor? No, no, para nada Mariana es la muchacha nueva que limpio mi casa desde esta semana Pues qué lástima Digo, porque usted es muy guapo Rico y buena onda O sea, es un gran partido para cualquiera Gracias, Sophie Pero ya te he dicho que no quiero compromisos A menos que sea tu amiga reina No, mi Beto Ahora sí que la Barbie se volvió loca ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo? Ahora resulta que quiere ir a buscarse a otro tipo para olvidarse del idiota de Andrés ¿Lo puedes creer? Mechas, pero si a ti no te importa esa mujer ¿Qué más te da lo que haga o deje de hacer la Barbie? Mejor enfócate en tu juicio Está bien Está bien, está bien Tienes toda la razón A fin de cuentas, la única que me importa aquí a los María Y mi camino hacia los María Es la tonta de su hermanita Violeta Que cree que estoy profundamente enamorado de ella Mechas ¿Señoritas? Señoritas Las señoritas se volvieron a quedar dormidas Señorita Romina Señorita Violeta Levántense ya, por favor ¿O quieren que pasen de tragedia en esta casa? ¿Qué tragedia? Ay, ¿de qué hablas? Pues que las desperté hace rato Pero ni tú, ni tú me hiciste caso Bueno, ya, a ver, dime de qué tragedia estás hablando Pues de que se pueden hacer daño la señorita Luz María Y la señorita Samantha ¿Ya está mi hermana aquí? Desde hace rato llegó Y está en la recámara de la señorita Samantha Y están discutiendo requete feo Órale Espero que sea de verdad que te vas a casar con Carlos Para que dejes de acosar a mi marido Bruno no es tu marido Oye, ¿por qué tú y Bruno insisten en que no estamos casados? Explícame Bueno, porque resulta que el día de tu boda Ay, María Luz María, ¿estás bien? ¿Qué te hizo esta víbora? O sea que la dio todo, me salió al revés En lugar de reconciliarme con Luz María Resultó que ella y Carlos Casi se acuestan delante de mí Ay, Bruno ¿No te dijeron que por culpa de Samantha Sabater Lucecita se había torcido la rodilla? O sea que la explicación que te dio el doctor Alba es ilógica Pues sí, pues sí Pero el caso es que Luz María me dijo que amaba a Carlos Y también me dijo que eran amantes ¿Y tú la creíste? Pues sí, por supuesto que la creí No seas tonto ¿Cómo puedes creer semejante estupidez? ¿Estupidez? Pero te estoy diciendo que eso fue lo que me dijo Luz María Y además Ella besó a Carlos delante de mí Hasta me pidió que me fuera de su departamento Para que pudieran hacer el amor tranquilos Te dijo eso porque estaba muy enojada Pero la verdad, Bruno Lo que la lógica indica Es que ella jamás haría el amor Delante de su hermana Violeta Mira, no me dijiste que Lucecita creía que Violeta estaba en su obra cámara ¿Estás bien, hermanita? Ay, claro que está bien Ni que yo fuera un monstruo que se come la gente Ay, te falta muy poquito, ¿eh? Nos vamos ya, Violeta Y tú ya déjame en paz Porque yo soy novia de Carlos Y no te voy a estorbar en tu relación con Bruno ¿Cómo es eso de que eres novia de Carlos? Sí, Violeta A pesar de la trampa que tú, mi propia hermana Me pusiste anoche para que cayera en brazos de Bruno Me quedo con Carlos Bueno, ¿y qué te pasó? Tuve un accidente ¿Y adivinen quién es la responsable? Samantha Por supuesto ¿Quién más? Hasta nunca Y ya lo sabe, Samantha Déjame en paz Vámonos, Violeta ¿No quieres llevártela? ¿Ahora qué nueva maldad inventaste para separar a Bruno de Luz María? Eso no viene al caso Lo que importa es que ahora Luz María cree que Bruno es... Un pervertido sexual y no se va a volver a acercar a él Ay, pero Luz María, estoy en pijama Por lo menos deja que me vaya a vestir y nos vamos Te vas en pijama y punto Ya no quiero estar un minuto más en esta casa Pero por lo menos dime qué pasó anoche, ¿qué falló? A ver, falló todo Tu plan para ayudar a Bruno fracasó Como cualquier otro intento que se haga para reconciliarme con él Lo nuestro terminó para siempre Entiéndelo, para siempre Y apúrate que ya me quiero ir de esta casa Apúrate Vaya, vaya Miren Quien cayó en mis brazos Tienes razón, Eladio Tienes razón Se de sobra que lo que me dijo Carlos De que Luz María estaba lastimada de una rodilla Pues era verdad Luz María no sabía que yo estaba ahí esperándola Ella sabía que estaba Violeta Bueno, ¿y entonces por qué reaccionaste así tan agresivamente? Es que no me pude contener, Eladio Me moría de celos al verlos juntos Y Carlos tocándola Y menos me contuve cuando la besó No, 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 Eladio No, yo no puedo vivir así Yo me tengo que olvidar de Luz María Mira, eso lo intentaste muchas veces Y nunca pudiste ¿Por qué crees que ahora sí podrás? Porque cada vez que tenga la tentación de buscar a Luz María Voy a pensar en ese beso que ellos se dieron ahí en su cama Y eso va a ser suficiente para que me arrepienta y no la vuelva a buscar Quite sus sucias manos de mí, quítese Prefiero caerme que sentir su roce Yo te ayudo, ven Ya te lo había dicho y te lo vuelvo a decir Enojada te ves más hermosa Vámonos, Violeta Sí, vámonos Tarde o temprano vas a caer en mis brazos Eso nunca, viejo rabo verde Ya veremos si cuando Carlos Alba no pueda defenderla por la golpiza que le mandé a dar Esta fierecilla tiene fuerza para resistirse a mí Porque eso ya está sentenciado ¿Va a ser mía por las buenas o por las malas? Bueno, ¿y ustedes dos se van a quedar aquí sentadas todo el día sin hacer nada para ayudar a Luz María o qué? Bueno, Lola, estamos pensando ¿No creas que somos robots? Pues sí, Lola, el asunto es delicado Porque ya para que Muñeca diga que no le importa que se pierda su nightclub Es porque la cosa de verdad va muy en serio Ay, pues sí, ya sé Claro que va muy en serio Es que lo único que quiere Muñeca es que Samantha la acepte como el madre Ay, pues pobre Muñeca Mira, me duele reconocerlo, pero esa víbora jamás la va a aceptar Pues más bien no quiere entenderlo Bueno, ¿y entonces qué? Pues yo tengo una solución Pero nada agradable para Muñeca Ahora sí, Violeta, tú y yo vamos a hablar muy claro No quiero saber nada de Bruno, absolutamente nada Así es que no lo vuelvas a ayudar para que se acerque a mí ¿Me entendiste? Pero ¿por qué Luz María? ¿Qué fue lo que pasó anoche? Si todo iba tan bien No es verdad Nada va bien nunca cuando se trata de Bruno y de mí juntos Así es que por favor, se acabó ¿Pero se acabó para siempre? O sea, ¿quieres decir...? Sí, sí, Violeta Quiere decir que voy a seguir con Carlos Y en un tiempo más me voy a casar con él Gracias a Dios los gemelos nacieron bien Lo que es el milagro de la vida Sí, es verdad Nunca he dejado de admirarme ante el nacimiento de un niño ¿Vamos a almorzar, Carlos? No puedo, gracias Quedé de ir a comer con mi novia ¿Y desde cuándo tienes novia? Ah, desde ayer Y no sabes, soy el hombre más feliz de esta tierra ¡Qué bien! Sí, gracias ¿Estás hablando en serio, Luz María? ¿Te refieres a que voy a casarme con Carlos? Sí, Violeta Hablo completamente en serio Pero si apenas lo conoces ¿Cuánto tiempo llevas de novia con él? Para ser exacta, un día Pero aún así pienso casarme con él Claro Cuando me haya olvidado un poco de Bruno ¿Un poco? ¿Te vas a casar con otro Cuando todavía quieres a Bruno? A ver, lo que quise decir es que Me voy a casar cuando haya olvidado a Bruno Ay, hermanita Qué complicado es todo esto del amor Sí, Violeta ¿No estás enamorada? ¿Te has vuelto a enamorar después de Fernando? No, 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 Beto No, gracias, gracias No sé, tengo Me siento como Con temor, ¿sabes? Pero de qué a mí me echas ¿No que tu abogado es buenísimo Y que está pendiente de cada detalle? Pues sí, estoy muy bien defendido, mi Beto Pero Tengo como que miedo De que llegue Samantha al juicio Y empiece a hablar Pestes de mí Como yo lo hice de ella Pues yo insisto Que si tu abogado es tan fregón Tiene que impedir Que esa mujer te hunda Con esa declaración Pues sí Pero aún así Corro el riesgo De que me encierren Por una larga temporada Lo que más me preocupa aquí Es de que todavía no Todavía no Afianzo O amarro bien El amor con Violeta Mi Beto Y si me llegan a encerrar Todos mis planes Se van a caer Todos Me echas no que ya la traías muertita Así como la Barbie Sí, Beto Ya, ya la traigo muertita Ahí, pero Pero Falta ¿Sabes? Falta Ya sabes bien lo que dicen Santo que no es visto Santo que no es adorado Y si me llegan a encerrar Como demonios Voy a ver a Violeta ¿Sabes? La que te vaya a ver a la cárcel Bueno, eso es lo que yo tenía pensado Pero ahora que veo Las posibilidades De que Si me pueden encerrar Pues ya tengo mis dudas Bueno, ¿qué piensas hacer? No sé Tengo que ver la manera De que Violeta No me vaya a olvidar Cuando me cierre Pues prométele matrimonio Luz María ¿Cómo crees que voy a estar Otra vez enamorada? Bueno, qué bueno Porque estás muy joven Para sufrir por amor Ya con lo que has sufrido Hasta ahora es demasiado Sí, claro Si supieras Que estoy enamorada Del Mechas Oye, ¿y no piensas Ir al juicio del Mechas? Porque creo que soy, ¿no? Sí, soy Pero yo no voy a ir Porque no No me siento bien Y además no voy Porque el Mechas No se lo merece ¿Estás loco, Beto? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a proponer Matrimonio a Violeta? Pero, ¿por qué no? Mira, las palabras Se van con el viento Y mi querido Mechas De prometer No vuelve pobre a nadie Espérame tantito Es verdad Esa puede ser Una excelente idea Esa puede ser Una manera De asegurarme Que si me llegan a encerrar Violeta me va a esperar Por lo del matrimonio Pero no solamente eso, güey Un hijo Un hijo, güey Beto, ahora sí Te volaste la barba, güey Tú sigues siendo mi amigo Porque yo estoy lleno De buenas ideas Oye, de casualidad No tienes una muy buena idea Para evitar que yo vaya a la cárcel Porque no quiero Que me encierre, güey Sí, tampoco hago milagros Ese cuento legal Está en chino, man Pues entonces Dame una muy buena idea Para fastidiar A la desgraciada de Samantha Porque ella es la responsable De todas mis desgracias Ella Es la que se debería De pudrir en la cárcel Su mamá vino a buscarlo Señor Bruno Seguro para decirme Que ya le regaló El rancho a su amante Ay, pero que haga Lo que se le dé la gana Yo ya Bastantes problemas tengo ¿Hay algo en lo que Yo le pueda ayudar, señor? Gracias Pero no No hay nada que hacer Lo mío con los María Ahora sí terminó para siempre Aunque Fíjese que sí Si hay algo que puede hacer por mí Cuando hablen Samantha O mi mamá Dígales que no estoy Porque no quiero ver Ni hablar con ninguna de las dos Pero ella llora Y le dice pecadora Y la traen de boca en boca sin parar Cuando es otra la verdad Pero ella llora Y le gritan pecadora Cuando su único pecado ha sido mal Y yo soy esa quien le dice pecadora Y ella llora 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 Y ella llora